Hoy se define todo entre Micaela, Emanuel, Dafne, Elodia y Benjamín, señores del jurado. Está todo en sus manos. Bueno, equipo rojo, creemos que porque están acá, un poco de que los problemas internos que tuvieron esta semana los perjudicaron, la desorganización los perjudica. El jueves dulce les fue muy bien, ganaron por tres puntos y aún así no pudieron ganar la semana. No siguen a sus capitanes y creemos que eso es un gran problema. Le vamos a pedir a Benjamín y Elodia que den un paso al frente. Benjamín y Elodia. Ahí está, frente a nuestro jurado. Bueno, claramente la decisión está entre ustedes dos. ¿Estamos listos? Cris. Elodia, creemos que sos una gran cocinera, pero esta semana simplemente nos deslumbraste con una sola ensalada de papas y un aderezo. Creemos que eso no es suficiente para ganar el gran premio de la cocina. Necesitamos que lo ajustes. Benjamín, tenés un muy buen hablar en la cocina. No sé si tenés un tan buen cocinar en la cocina. Si querés ganar el gran premio de la cocina, me parece que también hay que cocinar. El próximo eliminado del gran premio de la cocina es Elodia. Gracias. Felicitaciones Benjamín por sumarte a tu equipo, Elodia. Déjame darte un abrazo. Bueno, un placer. Ponete para acá, así te vemos todos. Gracias. Gracias por haberte anotado, por participar. Te felicito por haberte animado a participar. Un placer para nosotros conocerte. ¿Hay algo que quieras decir antes de despedirte? No, nada, gracias. Bueno, podés ir con tus compañeros a saludarlos, a darles un abrazo. ¡Pedro!